Hola amigos de YouTube, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer un inflador para colchonetas que a veces se nos rompe el que tenemos o son demasiado lerdos para inflar. Les voy a enseñar cómo hacer uno casero muy muy sencillo y con materiales que casi siempre tenemos a la mano y son muy baratos de conseguir en caso de no tenerlo. Lo primero que debemos hacer es la válvula de retención ya que es muy importante para que cuando inflemos no se nos vuelva el aire. Para ello vamos a utilizar los siguientes materiales. Un codo macho hembra de media, un buje reducción de tres cuartos a media, una bolita o una canica, una cuple reducción de tres cuartos a media, un niple de media y otro codo macho hembra de media. Todos ya tienen su teflón puesto para evitar pérdida y lo vamos a armar no más sin herramientas. Como no va a haber una presión excesiva no va a perder. Así que roscaremos aquí el codo macho hembra en la reducción de tres cuartos a media. Aquí dentro le vamos a colocar la canica. Si ustedes ven hay calzas justo para tapar, para no dejar volver el aire. Esto permite que el aire salga hacia afuera pero no vuelva porque la bolita tapará. Luego necesitamos poner aquí la reducción de tres cuartos a media para agrandar esta zona para que la bolita entre ahí en la zona grande y el aire pase alrededor. Si lo hiciéramos toda la misma medida, la bolita misma no dejaría fluir el aire. En este punto que es muy importante, cuando nosotros insuflemos aire la bolita se va a levantar y si la dejamos va a seguir y se va a pegar acá y nos va a impedir el paso del aire. Por lo que debemos ponerle una traba para que esto no se levante mucho. Para eso vamos a hacer un pequeño agujero aquí en donde termina la parte la parte ancha y que sea pasante. El agujero lo vamos a hacer de dos milímetros. No tiene mucha importancia pero yo lo hice de dos milímetros. Y ahora con un electrodo de soldar de dos milímetros le pelaremos un poquito aquí la punta. Por supuesto lo pueden hacer con un alambre también, no hay problema. para ponerle un cruce para que no se nos salga la bolita. Esto no hace falta pegarlo ni soldarlo porque entra justo a presión, así que lo cortaremos acá y ya estará listo. De esta forma la bolita que tendremos acá ya no va a pasarse de largo porque va a tener ese alambre que lo cruza. Y ahora seguimos armando, le pondremos el niple y aquí le pondremos ya la salida donde va a salir la manguera para inflar. Ahora vamos a tomar dos recipientes, estos baldes de pintura que son de 20 litros, este tipo de balde. Lo pueden hacer del tamaño que usted quieran, ya que lo importante es la válvula esta. Lo demás será cuestión de que infle más de acuerdo al tamaño que tiene, va a inflar más cantidad por segundo o por minuto. Vamos a tomar los baldes y tenemos que ver que entren uno dentro del otro, ve, entra justo ahí, lo que hará uno hará de pistón para que empuje el aire y al otro le tendremos que poner la válvula. A continuación vamos a medir la rosca y vamos a ver que tiene 21 milímetros de diámetro, por lo que buscaremos una mecha, en este caso es una mecha pala de 19 milímetros que quede un poquito más chico para que enrosque bien esto. Y ahora procedemos a hacer el agujero, lo vamos a hacer a unos 5 centímetros del fondo y ahora roscaremos aquí el codo macho hembra. Y ahora por dentro le roscaremos una tuerca para que no se salga. Y como manguera para inflar vamos a utilizar estas mangueras que van en los desagües de los lavarropas, que es la salida de agua y la pondremos de esta punta. Y de esta forma nuestra bomba estará concluida. Por supuesto ahora vamos a probarla. Ahora vamos a estirar nuestra colchoneta y comenzaremos a inflarla. Y comenzamos el inflado. Mientras tanto hace que inflamos hacemos un poco de ejercicio. Al principio parece que no se va a llenar nunca, pero luego de unos 20 o 30 bombazos ya comenzó a tener cuerpo. Asiplicando por el brazo Labrador El brazo Labrador Llegando el brazo Labrador Labrador Se desecuillado Y ahora vamos a tener un cable blanco blanco. Tu funcionas El brazo Tu funcionas Y Tu funcionas Tu funcionas Y Y bueno, creería que ya está. Tenemos que sí. Y no te olvides que este invento también puede servirte para avivar el fuego cuando estás encendiendo el fuego para hacer un asado, para soplar el fuego, digamos. O también, si alguien colabora, para mientras uno va soplando, el otro va barriendo el piso de la carga, por suponer, para ir sacando la tierra fuera. Bueno, amigos, espero que este video les haya gustado. No se olviden de suscribirse, compartir y darle me gusta para ayudarnos a crecer un poquito más cada día. Amigos, será hasta que nos veamos.